En la cápsula anterior te hablé del reflujo ácido, esa molestia que nos indispone e irrita. Te nombré algunos alimentos que empeoran esta condición para que los evites cuando te sientas mal. Pero ahora vengo con buenas noticias. Soy la doctora Maribel y esta es una cápsula más de Hígado Sano, donde tu salud es lo más importante. El ácido se produce en el estómago, que es como una licuadora sin aspa, que se encarga de disolver los alimentos y pasarlos en forma líquida al intestino para su absorción. Pero este ácido puede subir al esófago y presentarse ese molesto reflujo ácido, el cual se controla siguiendo estos consejos. Presta mucha atención. No existen alimentos que eliminen el reflujo mágicamente. Lo recomendable es evitar aquellos alimentos y bebidas que producen los síntomas. Ya de esto hemos hablado. Toma nota de lo que puedes hacer para aliviar esas molestias que el reflujo produce. El té de jengibre ayuda a disminuir la producción de jugos gástricos en el estómago. Preferiblemente el té de jengibre descafeinado y con un toque de miel es de mucha ayuda. Pero debes tener cuidado con el ginger ale. Esta bebida contiene cafeína, además de burbujas propias de las bebidas carbonatadas, que aumentan la cantidad de ácido y gases en el estómago y las llevan al esófago. Productos lácteos como el yogur pueden ayudar a disminuir el malestar del reflujo ácido. El yogur natural puede calmar los síntomas con un toque de miel o edulcorante. Pero por el contrario, el yogur consumido con frutas puede aumentar las molestias debido al azúcar o a la fructosa de la fruta. Otro de los lácteos que hacen un excelente trabajo en estos casos es la leche descremada. Como ya hemos dicho, evita la leche completa porque es rica en grasa. Aumenta los jugos gástricos ácidos del estómago. La leche de almendras es alcalina y es la mejor opción para neutralizar la acidez. El jugo de papa cruda, de lo cual hemos oído tanto hablar, puede ayudar a controlar la acidez, ya que es rico en potasio mineral alcalino que contrarreste el ácido del estómago y mejora el reflujo. Es importante saber que esto es solo una medida temporal. Otra cosa que puede ayudarte a mejorar estos síntomas de reflujo es el cómo y cuándo tomas estas bebidas. Evita consumir grandes cantidades de líquidos mientras comes. Distancia tus momentos de hidratación. Neutraliza el ácido del estómago tomando agua media hora antes de comer. En tus comidas, trata de no beber simultáneamente. Espera un poco. Esto genera gases y reflujo ácido. Renuncia a las bebidas y aperitivos nocturnos. No los necesitas. Acuéstate a dormir con el estómago vacío. Y un consejo que no tiene edad, ponte vertical o seas semisentado cuando tomes alguna bebida. Para evitar el reflujo ácido, debes mantener un peso saludable. Y te recomiendo evitar usar ropa ajustada. Y en la noche, eleva la cabecera de la cama por lo menos 20 centímetros cuando vayas a dormir. Existen almohadas antirreflujo. Recuerda que estos son solo consejos que ayudan a disminuir esos síntomas fastidiosos de reflujo. Cada cuerpo es diferente y varía realmente la respuesta de acuerdo a la persona. Pero si estos síntomas persisten, te recomiendo acudir a tu médico. Muchas de las cosas que te digo las has escuchado por allí antes. No subestimes los tratamientos caseros. No solo te pueden ayudar a sentirte mejor, sino que te ahorrarán un dineral. Sin embargo, esto lo puedes hacer solo de forma temporal. Porque el reflujo persistente puede ser una alerta roja de problemas más serios. Que deben ser diagnosticados y tratados por un gastroenterólogo. Esperamos te haya gustado la información de esta cápsula. Escríbenos, nos encanta saber de ti. Me despido deseándote mucha salud. Es tu amiga, la doctora Maribel, que está aquí para ayudarte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!